Gracias amigos, por esos aplausos que nos hacen dar a vosotros sencillamente y llanamente lo mejor que tenemos que son nuestras canciones, románticas todas ellas. Si la vieras con mis ojos como mío, me perdonaría solo lo peor, si la vieras con mis ojos, tú también serías capaz de no cansarte de verla sin mirar. Si la vieras con mis ojos como mío, no haría falta darte más explicación. Si la vieras con mis ojos como mío, me perdonaría solo lo peor, si la vieras con mis ojos como mío, me perdonaría solo lo peor. Si la vieras con mis ojos como mío, me perdonaría solo lo peor. Si la vieras con mis ojos como mío, me perdonaría solo lo peor. Si la vieras con mis ojos como mío, me perdonaría solo lo peor. Si la vieras con mis ojos como mío, me perdonaría solo lo peor. Gracias.